... ...al conjunto jiennense, que tuvo también alguna ocasión, Aylan Zaguedes, la oportunidad nuevamente para el conjunto ceutí, que llevó el peso del encuentro, se va el balón por muy poco, por encima de la portería, y en el minuto 44, un hombre que está siendo decisivo para la Ceuta en los últimos encuentros, se trata de Cabello, que ha sido el que ha marcado el gol de este partido, pero observen cómo se lleva ahí la pelota Cabello, y tras el rechazo consigue meter el balón en el fondo de la portería, yo creo que los jugadores estaban reclamando una posible mano de un defensor, pero bueno, al final la jugada termina en gol, y ahí ya no hubo más protestas. Sí hubo un penalti favorable al conjunto ceutí en el minuto 57, Santi López al parecer toca con la mano, de la cartulina amarilla. Ahí vemos la jugada, es complicado observar la acción, y finalmente, va a ser Bautista el que lance, pero así detenía el guardameta Raúl. Le decimos que el conjunto jiennense sigue sin reaccionar. Bueno, pues vámonos a Motril, donde se ha resuelto el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!